Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad tenemos al jefe de programa de lechería de la casa, Santiago Fariña, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Mar del Plata, con un posgrado realizado en Australia. Ahora nos va a contar de qué se trata ese posgrado. Para nosotros es un gusto entrevistar a un colega que vino de la Argentina. Nos pareció interesante y curioso compartir con ustedes y le preguntamos a él por qué te presentaste a un trabajo en la vecina orilla. Y bueno, un poco nos contó que era tratar de, primero el sentimiento y las ganas de aportar en lo que tenía que ver con la lechería nacional. Y además concentrar un poco la cantidad de trabajos que venía realizando para así mejorar su calidad de vida. Así que es un gusto recibirlo. Está entre nosotros. Te damos la bienvenida y te preguntamos de entrada nomás cuál es la foto de la lechería uruguaya que tú estás viendo hoy. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, lo que vemos en la lechería hoy son unos 3.300 productores, según Inale, que están, como se dio la lechería acá, empezó a desarrollarse alrededor de Montevideo, que necesitaba la leche en su momento. Y hoy está distribuida en la mayoría de los departamentos, pero concentrada en Colonia, San José, Florida. Y es una lechería de tambos familiares, que en promedio tienen 250 hectáreas, 150 vacas. Y que ha ido evolucionando, cambiando en el tiempo. Y en los últimos 20 años pasamos de tener unos cerca de 5.000 tambos y hoy hay unos 3.300, que es una evolución, una dinámica que se da mucho en todas las lecherías dinámicas del mundo se da esto. Y en este caso ha sido identificado principalmente por temas económicos y temas de relevo generacional. Más que nada, nuevas generaciones que no les interesa tomar una actividad que es muy demandante y a veces sacrificada. Pero igualmente, desde el lado positivo, mirando la lechería nacional, una cosa que me llamó la atención a mí cuando llegué, incluso antes de Argentina o de Australia mismo lo veíamos, que Uruguay creció como ningún, solamente como Nueva Zelanda. Se duplicó la leche en el país en 20 años, cerca del 2001, hasta esta época, se duplicó la leche. Es muchísimo y eso solamente, de vuelta, fue alcanzado por países como Nueva Zelanda. Y ahí te corto un minuto y te pregunto, tú decís que se reduce el número de tambos, se duplica la cantidad de leche, es decir, que menos tambos producen lo mismo, se mantiene estable, ¿cómo es eso? Sí, tal cual. De hecho, son casi las mismas vacas, o sea, no aumentaron la cantidad de vacas, son las mismas vacas que los productores que dejan de producir, bueno, los absorben otras familias, otras empresas, pero la misma cantidad de vacas a nivel nacional. Esto lo que quiere decir es que lo que pasó es que esas vacas ahora producen más, o sea, casi que duplicaron su producción esas vacas. ¿Y por qué? Porque empezaron a estar mejor alimentadas. O sea, la realidad es un poco eso, tenían hambre las vacas antes y los productores empezaron a aprender cómo darle de comer mejor y también incrementar el alimento que les daban y eso en poco tiempo duplicó. También porque se trataba de una genética de alta producción, de alto potencial. La mayoría de la genética de Uruguay es de origen americano y tiene un potencial que está pensado para otras condiciones. Entonces, cuando se les da de comer mejor, responde como respondieron. Parece que fuera algo, quizás te parezca medio simple mi pregunta, pero es como que tiendo a sentir que siempre atrás de la alimentación está concentrado la mayoría de los puntos flacos que tenemos en la producción. Sabemos que tenemos buen material genético y no nos animamos a dar la cantidad de comida necesaria. ¿Es por un tema económico? ¿Es porque no sabemos manejarlo? ¿Por dónde pasa esto? Sí, está bueno. Uno ve que las charlas de los productores siempre están alrededor de la alimentación y decimos ¿por qué se dedican tanto a eso? Y en realidad es una cuestión económica lo que el INAL, el Instituto Nacional de la Leche, ha identificado y también Fucrea, y también otros países, es que casi el 60% de lo que cuesta producir un litro de leche desde el veterinario, darle comer, las vacas, la pastura, la fertilización, todo lo que no hay impuesto, todo lo que cuesta un litro, el 60% es alimentación. Entonces los productores saben o todos, digamos, trabajamos en que si mejoramos esa parte vamos a poder hacer más barato el costo de producción para que el productor tenga mejor margen. ¿Y ahí es donde entra el pasto? Sí, ahí es donde entra el pasto porque en realidad tenemos que alimentar a las vacas, alimentarlas mejor y manejarlo bien para que el costo no sea alto. Y el tema ahí es que no todo sale lo mismo. Y a grandes rasgos, y esto es algo muy consistente que hemos visto en el tiempo con datos de Conaprole, es que si se sale, la relación entre lo que sale un kilo de pasto para darle comer a las vacas, o sea, las vacas comen tres cosas. Comen pasto directamente, lo cosechan ellas directamente al aire libre. Comen otra cosa que llamamos reservas, que es simplemente ese pasto cosechado y conservado. y comen lo que llamamos concentrado, que es como el alimento balanceado. Yo digo, la gente que no es de campo, digo, bueno, es como el alimento balanceado que comen el gato o el perro. Bueno, las vacas también. El tema es que ese alimento balanceado sale cinco o seis veces lo que sale, o sea, el costo es cinco o seis veces más que lo que cuesta producir un kilo de pasto. Y la reserva de pasto cuesta el doble que lo que cuesta el kilo de pasto. Entonces, el juego del productor y el nuestro como investigadores es tratar de lograr un buen balance con la mayor cantidad de pasto posible, que es lo más barato, pero que le permita producir mucha leche y sostenerse en el tiempo. Si tú te imaginas en la lógica del productor, debe ser bastante más fácil poder ir y comprar algo que está pronto que tener que ser medio, como hablábamos con Martín Jaurena, un pastor que sabe y domina la cosecha de forraje. ¿Cómo juegan en eso desde la investigación los momentos en que es favorable la ecuación para comprar algo que está pronto y entonces descuidamos lo que es la cosecha de pasto? Sí, totalmente. Es así, es lo más fácil. El concentrado lo compro, lo traigo, lo guardo, no cambian sus condiciones, está ahí cuando yo quiero lo uso. Y el pasto es una comida viva, o sea, es un ser vivo. El pasto, o sea, las pasturas, las plantas, son plantas que, como un animal, también está censando lo que pasa en el clima cuando sequía no crece, cuando hay baja temperatura no crece. Entonces, dar de comer pasto es mucho más complejo. Tengo que estar cuidando y gestionando eso, cuánto les doy, cuánto menos. La gente eso lo vive cuando corta el pasto en su casa. O sea, a veces en la primavera contamos cada 10 días y en el invierno pasan dos meses y no cortamos. Bueno, entonces es muy complejo esto del pasto y lo fácil del concentrado. Tanto es así esto del concentrado, lo del alimento balanceado que decimos, es que en este tiempo, en estos 20 años, en realidad estos productores, o los productores en Uruguay, en promedio, que duplicaron la leche, lo hicieron cuadruplicando la cantidad de concentrado por hectárea. O sea, multiplicaron por 4 la cantidad de concentrado, que era muy bajita antes. No es que ahora sea una bestialidad. Era muy bajita, pero claro, vieron que como la relación de precios era buena, o sea, había buen precio de la leche y el concentrado no valía mucho, podían hacer eso. El tema es que hoy ya no es así. Y el precio de la leche depende del comercio exterior y varía mucho. Entonces, estos productores hoy nos demandan a nosotros, desde la investigación y a todos los actores, o sea, a Inale, a la facultad, con Aprole, que les demos soluciones para ser más sostenibles en lo económico. Y el centro de eso es la gestión de la pastura, que es lo más difícil y es lo más económico. Bien. A mí hay una de las charlas previas preparando esto, algunas cosas que me quedaron rondando en la cabeza y es esa forma de trabajo que tienen desde Iña con otras instituciones y ese trabajar con el productor que es el dueño de línea. Sobre esa base de lo que tú dijiste, la gestión del pasto, ¿cómo es que llevado a, cuando tenés que definir un programa de lechería, ¿cómo lo bajan a tierra eso en líneas de investigación? Sí, esto que, estamos, que lo marques así, porque esto de que nosotros decidamos trabajar en el forraje, en la alimentación y en el pasto en particular, no es una idea mía. Nosotros un poco entendemos que en el Iña, esto que decís, el productor es el dueño, como en el campo viene el dueño a ver qué estamos haciendo, o sea, nosotros creemos que los productores son los dueños que nos marcan las prioridades y entonces cada cinco años se hace eso, se definen las prioridades y los productores, bueno, hace cinco años nos dijeron eso, nos pusieron como prioridad uno, trabajar en sistemas que cosechen mucho forraje por hectárea, y el pasto es el principal. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos en eso? y se diseñó un trabajo que principalmente estaba, o sea, se diseñó con ellos, porque de hecho armamos el proyecto con un grupo de productores y técnicos. Dijimos, bueno, ¿aumentar pasto cuánto? Dijimos, bueno, ¿cuánto es lo que se cosecha? Eran cinco toneladas, una cosa técnica, pero dijimos, bueno, veamos si podemos cosechar el doble, diez toneladas de materia seca por hectárea. Entonces empezamos a estudiar sistemas, hicimos como unos mini tambos, unos mini campos que pusimos en Estanzuela, en la estación experimental de Estanzuela, donde queríamos ver cuatro formas de lograr esas diez toneladas de forraje por hectárea. De hecho, eran dos solamente, y los productores nos dijeron, pero queremos ver, ustedes tienen vacas americanas, de origen norteamérica, que son las más comunes en Uruguay, que vamos a ver en realidad si se puede lograr con vacas americanas, pero si también podés lograr lo mismo o es diferente si vos traés vacas de otra genética. Entonces probamos vacas de genética neozelandesa. Es el mismo objetivo de lograr mucho forraje con otro tipo de vacas. Y lo que encontramos, ahora que ya pasaron tres años, es que se podía lograr las diez toneladas, de hecho, en estos sistemas, algunos productores ya logran también incluso ocho toneladas, entonces esto vemos también que nos da confianza, y que la forma más rentable era los sistemas que lograban, que en realidad por ahí no lograban las diez, pero lograban ocho, y la mayor parte de eso era pasto de consumo directo de las vacas. Y respecto de las vacas, lo que vimos es que los cuatro sistemas multiplicaban casi por cinco el promedio de resultado económico. O sea, los cuatro sistemas eran muy rentables, pero las vacas más chicas, o sea, las de origen neozelandés, que son vacas un poco más chicas, lograban, además de producir leche, aumentar un poco de peso, y esto hacía que estuvieran mejor y por lo tanto produjeran un poco más de leche, con lo cual el ingreso era mayor. Esa es una línea de producción de investigación que tiene que ver con cosecha de forraje. Exacto. Ahí, tú decís hay algunos productores que ya logran esas toneladas, ¿qué es lo que tienen de diferente frente a los que no logran esa producción de toneladas? ¿Terminan siendo expertos en manejo de la pastura? ¿Qué hay por ahí? ¿Hay arte? ¿Hay dedicación? ¿Hay trabajo? Hay el diagnóstico que no es mío también, de vuelta, en la lechería por suerte hay un trabajo así muy conjunto de los actores que fui nombrando, ¿no? El diagnóstico es que miramos analizamos la información siempre vemos que hay productores muy buenos que son grandes y otros muy buenos que son chicos o muy buenos con diferente suelo con diferente tipo de vaca en diferentes años o en un año que tenemos mercado de bajos precios hay productores que se siguen destacando entonces el diagnóstico al que se fue llegando es que lo que cambia el productor de mejores resultados al de peores resultados es la gestión y la gestión por ahí es un poco abstracto es decir ¿qué es la gestión? Bueno, ¿qué tan buen gerente es el productor? En definitiva el productor es un gerente por más que tenga 20 o 30 vacas es un gerente que tiene que manejar un capital entonces ¿qué tan buen gerente es en las cosas? o sea en hacer que esas vacas coman ese pasto y el alimento y ordeñarlas y mantenerlas con buena salud pero también ¿qué tan buen gerente es en cómo se financia? ¿cómo consigue la plata? ¿la gestiona? ¿qué tan bien gasta? o sea que sea eficiente en los gastos que es la parte económica y en otra cuarta pata que es muy difícil y muy difícil de replicar que es cómo gestiona las personas su equipo de trabajo entonces ese es un poco el cuello de botella o sea una persona con un montón de aptitudes en un sinnúmero de áreas porque al final no es solo ser productor agropecuario manejando recursos naturales sino que hay otro montón de áreas que suman el resultado final sí eso creo que es una de las cosas que hace difícil la producción en el tambo y es un desafío que es múltiples relojitos que tienen que estar mirando y muy intensivo ¿no? o sea de vuelta son dos vacas por hectárea digamos es mucha una actividad que dos veces por día las tienen que ordeñar sí o sí los 365 días del año es muy importante la reproducción porque si las vacas no quedan preñadas si no paran un ternero no producen leche es muy importante la salud entonces es un trabajo muy fino y de mucha dedicación complejo tú otra cosa que me quedó grabado en la preparación de esto era que tú decías simulando un poco el modelo de trabajo de los grupos CREA que una forma fácil de contagiar o de mostrar es cuando se hace entre pares ¿no? cuando un productor le muestra a otro productor los resultados que está obteniendo y cómo los tiene ahora que te escucho sobre esto el buen gerente el buen gestor en el conjunto de las áreas ¿está incluido dentro de las áreas de investigación la posibilidad de mostrarle a otros productores? ¿se ve el trabajo de productor a productor? A ver nuestra forma de encararlo y que realmente ahora sentimos que nos dio satisfacciones es que ese contagio de entre pares o sea es la única forma de trabajar entre pares o sea yo creo que un productor convence a otro productor yo a un productor no lo convenzo lo puedo despertar una inquietud o lo puedo ayudar a confirmar un dato pero el que convence a otro productor para cambiar lo que está haciendo es siempre un productor entonces la estrategia que hicimos es hay una foto de un grupo de trabajo de lo que sí le llamamos nosotros grupo de trabajo que son unas 15 personas que sí elegidas y que les pedimos mantener el compromiso de venir participar en ese diseño del proyecto y decir bueno ¿qué es lo que vamos a hablar acá? que ellos nos propongan en este caso las vacas chicas fue una propuesta de ellos y después que se involucren en el cómo ahí por ejemplo estábamos diseñando una pileta que es donde de alimentación donde le damos la comida a las vacas y queríamos que fuera bien representativa de su situación entonces la estábamos construyendo y ellos nos empezaron a decir bueno ¿qué altura? ¿qué ancho? ¿dónde la pondrían? ¿por qué? entonces el tener los productores involucrados en el proyecto nos hacía que es nos hizo y hoy lo vemos por suerte que ellos fueran los que le contaran a otros qué es lo que estaban viendo muchas veces no era lo que nosotros estábamos viendo eran otras cosas pero lograban ser convincentes yo a ellos les llamo los influencers definitiva porque son los que realmente influyen en que se cambien las conductas o que la gente empiece a despertar cosas correcto hablaste de otras líneas de investigación que estabas por mencionar hablamos la primera que tiene que ver con la gestión del pasto y me interesa por ejemplo ambiente qué está haciendo Iña con el tema ambiente que es un área que nos interpela tanto en la sociedad hoy el tema ambiente es interesante porque hace 5 años no estaba como prioridad máxima los productores nos pusieron en tercera prioridad pero ahora estamos en el mismo proceso de definir prioridades y estamos viendo que está quedando arriba quizás arriba de todas el ambiente es una cosa muy amplia los que trabajan en el ambiente te dicen no quiere decir nada el ambiente tiene muchas facetas pero lo que pasa lo que nos enfocamos nos vamos estamos enfocando y es más nuevo el trabajo así de lleno en eso es las cuestiones que tienen que ver con el ambiente donde vive el productor antes veíamos el ambiente como una cosa externa nosotros producimos y afectamos el ambiente que está allá ahora entendemos el ambiente es donde vive el productor donde vive la gente donde están las vacas es algo que nos tenemos que hacer cargo nosotros y ahí los aspectos más críticos son lo que es socialmente conocido que es la calidad del agua entonces ahí hay un desafío porque los tambos producen mucha leche tienen mucho uso de insumos y se van acumulando los nutrientes esos nutrientes lo que no queremos es que lleguen a las cañadas a los cursos de agua y para eso tenemos que trabajar sobre cómo se distribuyen los animales en el tambo cuánto tiempo pasan concentrados que eso define la excreta la bosta la orina y también cómo se diseñan las rotaciones o sea los cultivos qué sembramos atrás de qué y demás pero es la clave es bajar ese escurrimiento que se llama el escurrimiento y la erosión el escurrimiento es el agua la erosión es los óleos de la tierra que se van que se pueden que pueden terminar en la cañada y arrastrar nutrientes y para ese punto las piletas de decantación que se observan cuando uno visita un tambo no son suficientes o está haciendo el camino o quedó chico eso es un requisito de mínima o sea es como que eso porque queman las piletas de fluentes sirven para recircular o esto que estamos con la economía circular o reciclar la bosta la orina y el agua que se juntó donde las vacas estaban siendo ordeñadas pero eso las vacas se ordeñan dos veces por día y duran dos, tres horas las ordeñas entonces ahí manejamos y recirculamos lo que queda de las vacas en ese tiempo pero el resto del tiempo el 70% del tiempo las vacas están afuera están sobre el suelo y manejar eso no es solamente con el fluente tenemos que diseñar rotaciones y manejos que nos permitan que de vuelta que llegue lo menos posible a los cursos de agua perfecto hablaste de me quedó una tercera línea porque me habías dicho tres prioridades creo que agarré ambiente primero quizás porque me preocupa más a mí ¿cuál era la otra la otra prioridad que de vuelta esto surgió hace cinco años es una sorpresa el tema humano que a los agrónomos nos ponen medio incómodos porque no nos preparan para trabajar en temas humanos pero cada vez tenemos más claro que la tercera pata de la sostenibilidad es esa y acá el desafío era ser más atractivo volviendo a lo que les contaba al inicio de que los tambos van a veces cerrándose porque no hay relevo generacional o no hay gente interesada bueno hacer el tambo más atractivo para las personas para los potenciales dueños pero también para los equipos de trabajo o sea que haya más gente que vaya al tambo como una buena opción de carrera y no que sea como no me queda otra y ahí el foco va en dos lados uno en el trabajo que estamos haciendo con Antropolo es entender más cómo funciona la cabeza de la gente que puede trabajar en tambos o no y la otra en lo duro en las tecnologías que nos hizo instalar el primer robot o sea primer tambo robot de Uruguay hace casi cuatro años y que provocó una jornada multitudinaria y sorprendente eso tengo el recuerdo yo cuando invitaron sí la gente siempre bueno es la novedad de ver cómo funciona y ahí pasado estos cuatro años quizás el mayor hallazgo es que lograr el objetivo que teníamos que era hacer que los tamberos puedan trabajar como un trabajo de ciudad de ocho a cinco en el rambo se ordeñan a las tres cuatro cinco de la mañana a las cinco seis siete de la tarde es un trabajo que se extiende mucho entonces queríamos el robot lo que permite es que el trabajo lo hagan las vacas solas las vacas se ordeñan cualquier hora del día van solas a ordeñarse y el robot las ordeña y que por eso las personas sigan trabajando pero lo hagan en horarios más cómodos en el estanzuela es así van a las siete y media y a las cuatro cinco de la tarde se pueden ir ¿están teniendo resultados auspiciosos en eso? ¿lo ves extensible a Uruguay? ¿qué no podés compartir hasta ahora? lo que estamos viendo es que logramos los mismos indicadores productivos que en el tambo convencional y eso es una muy buena noticia porque no sabíamos era el primer tambo en Uruguay ahora hay otros tres pero eso es una muy buena noticia todavía la inversión del tambo robot sigue siendo alta es equiparable a tambos convencionales de muy alta tecnología pero pero los tambos convencionales de baja de baja tecnología todavía es una inversión que nos queda que es más alta lo que queda el otro matiz que vemos es que es difícil de medir y que la gente pero que la gente lo persigue cuando va al tambo las vacas al andar por sí solas andan muy libres nos preguntan ¿tiene más bienestar? bueno no lo podemos medir pero las vacas andan muy libres y con lo cual no tienen los problemas que muchas veces tenemos los tambos convencionales donde el forzarlas el empujarlas las hace que o sea aumente su nivel de estrés y por lo tanto puedan tener problemas o tengan enfermedades eso no lo podemos medir es una cuestión todavía de percepción Santiago ya para ir cerrando hay otro concepto que a mí me quedó dando vueltas cuando preparamos esto cuando concursaste para Iña te hablaron de es importante anticiparse es una duda que quizás yo te la planteo y represente las cabecitas de varios que nos están escuchando ¿sentís que que desde Iña y desde el rol que tú estás jugando están pudiendo anticiparse y acompañar aquellos productores de punta que no importa el tamaño como tú dijiste aquellos que emprenden que innovan que buscan que buscan que buscan que no tienen techo parecería ¿estás sintiendo que puedes anticiparte con ellos o la diaria y esa necesidad de que el pasto que es lo barato me tira y me quita tiempo ¿cómo estás viviendo eso desde tu trabajo? yo creo que en algunas cosas tenemos satisfacciones de que vemos que nos estamos anticipando pasa que es muy difícil predecir el futuro los productores hay un balance siempre entre las necesidades y las demandas o sea la necesidad es una cosa que puede ser necesario que los productores desarrollen algo pero hoy no lo pueden no lo ven entonces no te lo van a demandar con el robot creo que nos estamos anticipando porque no es el robot per se el robot demanda manejar tecnologías remotas por ejemplo saber cómo están las vacas sin tener que ir a verlas o manejar las pasturas sin tener que ir a verlas entonces nos desafía un montón de tecnologías y creo que ahí nos estamos anticipando un poco y en lo ambiental creo que todavía nos falta mayor capacidad de anticipación porque muchos problemas explotaron antes que lo tengamos pero ahora empezamos por ejemplo a trabajar en agroecología desde hace un año y medio con productores que estaban con esa inquietud de ver qué pasa productores que querían convencionales pero que querían empezar a producir de una forma diferente y nosotros no teníamos el conocimiento entonces el aprender con ellos es una forma de anticiparnos la verdad es que los productores son muy innovadores y siempre te van a estar corriendo pero no pretendemos estar mucho más adelante sino por lo menos estar aprendiendo junto con los más innovadores y no estar en la media y tener que seguirlo si tuvieras que cerrar esto diciendo desde el lugar que te toca hoy a niña ¿cuál sería tu sueño a nivel personal como científico que está aportando al sector lechero? Está difícil digo como no sé si como científico o sea nuestro trabajo por ahí no es puro científico de publicaciones digamos tenemos que estar en la parte académica pero tenemos como un desafío cada vez vemos que la realidad resolver problemas de la realidad nos hace tener que trabajar más cerca de los que tienen los problemas con lo cual no solamente no lo podemos hacer aislándolos desde la academia quizás un sueño recurrente es es esto de que desde el instituto de investigación tengamos la posibilidad de hacer mejor la sociedad toda y no esto de campo ciudad quizás me imagino y en la lechería está visto esto que la forma de encontrar soluciones no es educando a la población sino es involucrándonos nosotros con qué es lo que piensan los que no están en el campo sobre lo que hacemos y ahí encontrar un poco la solución junto me parece que así de vuelta con esta mirada por ahí anticipatoria o mirando lejos tenemos que desafiar un poco eso y tratar de pensar esos sistemas de producción junto a la gente que no está en la producción o que no está en el campo hoy estimados hasta aquí hemos llegado por este año 2021 le agradecemos especialmente a Santiago Fariña compartimos parte de ese sueño de estar trabajando trabajando y comunicando para la sociedad toda este año ha sido un piloto queremos saber luego a través de ustedes si ha sido beneficioso para ustedes este formato de dialogar de acercarnos de mostrar al científico que quiere compartir con todos ustedes lo que está trabajando que quiere trabajar cerca de las necesidades de los productores y así poder construir y aportar a un país mejor en nombre de Santiago y mío que somos los que nos tocó cerrar este año un fuerte abrazo para todos y nos encontramos si Dios quiere en el 2022